Música Mi nombre es Magda Choquevilca, vengo desde Jujuy, precisamente de Tilcara. Básicamente soy la descendiente del cacique Viltipoco, trabajo en la Universidad Nacional de Jujuy, soy coordinadora de la sede Quebrada y Puna y creo que acá me han traído los aromas, los sabores, el territorio y una cuestión que nos une, los Andes del sur argentino. Creo que encontré muchos más denominadores comunes de lo que uno cree o piensa. Encontré recetas, encontré formas de conocer, de saber, de hacer, de cocinar, de vivir. Esas construcciones lúdicas y esas construcciones tangibles. Creo que una de las deudas pendientes que tenemos es encontrarnos como pueblos de montaña de una Argentina que todavía tiene una deuda pendiente con los Andes en su sentido de reconocimiento integral. Valoro muchísimo el esfuerzo del norte neuquino por sostener, por mantener y por trascender en su cultura y en su identidad. Quizás la imagen de los que estamos afuera ve una Patagonia englobada en productos for export. Y acá encontré, no la verdadera Patagonia, pero el corazón y el latir de un neuquino que refleja los Andes, más allá de las fronteras. Encontré políticas públicas que acompañan estos procesos, más que los productos. Y encontré personas que son capaces de liderar procesos que van a trascender a las generaciones que vienen. Eso es lo que necesitamos, no solo en Argentina, sino en el mundo, sino pensar que no somos nosotros. Somos una comunidad que heredamos lo que tenemos y que tenemos que cuidar, preservar y potenciar para los que vienen. Más allá de pasar momentos inolvidables, creo que Neuquén, las ovejas, el norte neuquino, las cantoras, que uno las lleva en el corazón, me llevo el deseo de que se unan los Andes del Norte con los Andes del Sur. Me llevo el deseo que hagamos una línea imaginaria que trascienda nuestros pueblos y empiece a formar parte de las políticas públicas del territorio, como ser nuestras comidas, nuestros cantos, nuestras expresiones culturales tan genuinas y tal así como las sentimos. Esto que hablamos por ahí en la Academia del tangible, lo intangible, es uno solo. Somos nosotros, nuestras creencias, nuestra vivencia. Y básicamente encontré que acá Neuquén me habló de corazón a corazón a Jujuy. Y Jujuy está abierto a recibir todo ese corazón, potenciarlo y mejorarlo, porque me llevo muchas lecciones aprendidas, me llevo la calidez de las personas que llevan adelante procesos que se ven reflejados en herramientas políticas como la ley de las cantoras, en herramientas de gestión como el acompañamiento del intendente de las ovejas, pero también en herramientas de acción que están en las casas, en las mesas, en las escuelas y en los espacios por los cuales uno circula. Creo que la proyección es enorme, me parece pionero que ustedes estén pensando integralmente en encuentros que engloben la integralidad con la que vivimos. Somos lo que comemos, pero somos lo que cantamos, somos lo que vivimos, lo que caminamos, somos el paisaje. Pero ese paisaje cultural que no solo se expresa en lo que queda, sino básicamente en lo que trasciende. Las maestras diciendo que enseñan a sus niños a vivir la identidad a partir del canto, en la alegría, las promotoras culturales que hacen que trascienden sus casas y en sus mesas con sus familias, con sus compañeros, con sus hombres, con sus niños, el sabor que han heredado, me parece que es el camino para que sientamos que en esta integralidad no solo no hay grietas, sino que no está mal que haya grietas, lo que está mal es que haya muro entre las grietas. Y me parece que derribando estos muros o sencillamente no visibilizándolo porque no existen, podemos crear un norte, un sur, mucho más proyectivo en su querer, en su hacer y en su trascendor. Gracias por ver el video.